What's up mis compadres, ¿cómo están? En este nuevo video y hoy estamos viendo algo diferente, ustedes dirán ¿Qué estás haciendo afuera en la calle, David? Tú sos de ermitaño, estás en tu casa siempre Y hoy, sí, como ven, estoy con mi cámara y estamos viendo esto que vi que les gustó tanto de la convivencia Entonces, vamos a hacer un tomando fotos a youtubers y mi primera invitada para esto es Hola, yo soy Marian del Don Banano Así es, así que vamos a dar esta sesión de fotos, va a estar, va a estar muy buena, ¿no crees? A ver, no sé, porque yo no sé posar, entonces, a ver Ya estamos, ya estamos Y el que nos va a dar con las tomas es mi querido amigo Dionisio Hola, ¿cómo están? Así que empecemos Esto es muy divertido Ya terminaron la primera parte en la primera ocasión que se me volvió a decirles es en Navia, zona 10, así que tengan eso en cuenta Ahorita vamos a la segunda ocasión que es en Mil Un Noches, a ver si vamos a tomar unas grandes fotos ahí ¡Suscríbete! 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 lindas. Hay una foto, no sé si tú la vas a poner en el video, donde salgo con tu panano viendo como que al mismo lado se ve re tierna, imagínate como de abrazar y besar la foto. Y así, ¿cómo te gustó la experiencia? ¿Cómo ves esta nueva forma de video? Siento yo que hay ahora que yo quiero hacer. Está bien, solo que sos muy serio, reíte un poquito. Trataré, trataré de reírme. Tu amigo es exageradamente lindo, veníte para acá. Tú sí te sabes reír. Él sí se sabe reír, miren. Sí, al parecer sí. Pero tú sos muy serio. Yo soy muy serio, no sé qué cosas. Pero está bien buena idea de cómo tomar. Y antes de despedirnos de esto, contanos un poco más de ti, contanos un poco más de tu canal, qué subís, qué haces y todo. Mi video se trata sobre pendejadas, todas son pendejadas con el personaje que es Don Banana, que es el principal, pero también está Don Chile, Don Cheto, hay como Don Cheto también. Eso es, es un canal donde se pueden pasar a reír y también a tener al final, dejo siempre un mensaje positivo. Eso es más que todo. Pero lo tengo muy abandonado, entonces mejor sí van a seguir. Si quieren ver más pendejadas como más seguido, mejor sigan en Instagram, estoy igual como en Don Banana. Bueno, pues ya de aquí llegamos con este video. Nos vemos al siguiente y que pasen buena vívera, señores.